Titulares, CENIAC realiza un importante ajuste a la unidad tributaria. FMI advierte, graves repercusiones globales por default de Estados Unidos. Venezuela devolvió a Colombia tres lanchas de la Armada retenidas en 2020. Grupo de migrantes llegó a la residencia de Kamala Harris. Bienvenidos a Noticias Altos Visión, les saluda Josep García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Noticias Altos Visión es presentado por Boulevard Carnes y Licores, un mercado en primera clase, todo para su comodidad. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Tortas O'Yeli, enamoramos con cada bocado. Dog Dog, proporciona cuidados de calidad a tu mascota. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Comenzamos. CENIAT realizó importante ajuste a la unidad tributaria. La Gaceta Oficial del 8 de mayo de 2023 indica que el valor de la unidad tributaria pasó de 0,40 a 9 bolívares, según lo indicado en esta providencia administrativa y que es usada como medida para determinar el pago de tributos nacionales. Es importante señalar que la recaudación y control de este ingreso es competencia exclusiva del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, señala, por lo que no puede ser utilizada por otros órganos cientes del poder público para determinar algún beneficio laboral o para el cálculo y contribuciones que se deriven de los servicios prestados, según lo expresado en el artículo 2 de esta Gaceta. El coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores aseguró que se está tratando de pagar aumento de los bonos prometidos el Día del Trabajador para el próximo 15 de mayo. En una entrevista, Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, señaló que se debería pagar todo completo el lunes 15, haciendo referencia a los anuncios hechos por el Gobierno Nacional el pasado 1 de mayo, que ubicó en 76 dólares los ingresos mínimos de los trabajadores. Sin embargo, el Ejecutivo señaló que los anuncios tenían efecto inmediato. El sindicalista recordó que ambos bonos, sexta tiques y bonos de guerra económica, saldrán en el recibo de nómina mensual y dijo que el ingreso menor que se pagará en la administración pública es de 76,5 dólares aproximadamente, pero reiteró que esta figura permanecerá hasta que se puedan indexarse al salario ambos bonos. En junio, Chevron iniciará segunda fase de producción de crudo en Venezuela. Incrementar la producción de petróleo a 160.000 barriles por día será la acción emprendida por la compañía norteamericana Chevron, cuyo objetivo es la recuperación de 6.750 millones de dólares para finales de este año, por lo que iniciará esta fase de producción de crudo con la estatal venezolana PDVSA, un producto que será exportado a Estados Unidos dejándole al país las regalías y beneficios para sus trabajadores y que además dejará ganancias a largo plazo. La información que fue difundida a través de la agencia de noticias Reuters detalla que Chevron espera aumentar dicha producción a unos 200.000 barriles por día y espera recuperar otros 3.000 millones adeudados para el 2023. Es importante señalar que desde el inicio de operaciones en el país han logrado saldar la deuda de Venezuela por unos 22 millones de dólares. Presidente de la Cámara de Construcción advirtió que el sector construcción se encuentra totalmente paralizado. Tales declaraciones fueron emitidas por el presidente de la Cámara de Construcción, Enrique Madureri, quien afirmó que cada día se reduce el desarrollo de obras de edificación en el país, en donde lo único que se ejecuta en la actualidad son remodelaciones de locales y oficinas y algunas mejoras a viviendas, que solo es un apéndice de la labor de gran envergadura que debe poner en marcha el sector de la construcción. Señaló además que el Estado se ha dedicado al ornato de obras en las autopistas y vías principales, acciones que no son las que generan empleo. Además, enfatizó la importancia de la reactivación de plantas eléctricas con el fin de garantizar dicho servicio en las construcciones, acotando que el servicio eléctrico está centralizado y desde la Cámara de Construcción se cuenta con alianzas con el sector privado con el fin de que algunas plantas eléctricas puedan iniciar sus operaciones, destacando que en la actualidad cuentan con una capacidad instalada de atención del 33%. En materia económica mundial, el FMI expresó su preocupación por las graves repercusiones en la economía mundial, que tendría un default de Estados Unidos, mientras el país no logra un acuerdo político para elevar o suspender su tope de endeudamiento. Nuestra evaluación es que habría repercusiones muy graves no solo para Estados Unidos, sino también para la economía global si hubiera un incumplimiento de pago de la deuda estadounidense, dijo a periodistas la directora de comunicaciones del FMI en una conferencia de prensa telefónica. El ente internacional advirtió sobre el potencial de mayores costos de endeudamiento, una inestabilidad global más amplia y consecuencias económicas en caso de un default de Estados Unidos. Demócratas y republicanos están enfrascados en una pelea por elevar el techo de la deuda pública estadounidense, una maniobra legislativa necesaria para que Estados Unidos pueda seguir pidiendo dinero prestado y pagando sus cuentas, así como a sus funcionarios y a sus acreedores. Sin un acuerdo, la economía más grande del mundo se encontraría potencialmente a partir del 1 de junio en Mora, una situación sin precedentes. Venezuela devolvió a Colombia tres lanchas de la Armada retenidas en 2020. En un gesto de cooperación y con el fin de estrechar lazos que les permitan establecer operaciones conjuntas, Venezuela entregó tres lanchas artilladas mientras que Colombia le devolvió fusiles, intercambio que se dio en el marco del encuentro entre los ministros de Defensa de Colombia Iván Velásquez y Vladimir Padrino López de Venezuela, efectuado con el fin de revisar la agenda en materia de seguridad fronteriza y que busca allanar el camino para el fortalecimiento de las relaciones binacionales, siendo un punto en común la obtención de información que le permita a ambas naciones establecer planes que permitan reducir la criminalidad en la frontera. Ambos representantes coincidieron en la importancia de dejar atrás el pasado y enfocarse en un futuro que beneficie a los ciudadanos de ambas naciones. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó que este jueves desplegaron en la zona de frontera de San Antonio y Ureña el operativo Frontera de Paz, con 1.350 efectivos de seguridad ciudadana. Mediante sus redes sociales, el Burgo Maestre señaló que esta medida servirá para contrarrestar la violencia criminal que pretende extenderse desde el norte de Santander hacia nuestro territorio. Un despliegue para garantizar el mantenimiento de la paz y la tranquilidad a los comerciantes, los empresarios y la gente de a pie ante la ola de violencia que está ocurriendo en el norte de Santander y que lamentablemente pretende extrapolarse al estado Táchira con hechos violentos. Así que bueno, pueblo del Táchira, como gobernador del Táchira, soy el encargado de la paz de los táchirenses. Bernal mostró una lista de los presuntos sospechosos. El pasado domingo, el gobernador afirmó que al menos ocho personas resultaron heridas al explotar una granada lanzada a un comercio en el municipio Pedro María Ureña del estado Táchira por bandas criminales que extorsionan a comerciantes, reseñó Unión Radio. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, anunció que las altas temperaturas registradas entre abril y mayo van a disminuir debido a la llegada de lluvias dispersas en gran parte de Venezuela. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, anunció que las altas temperaturas registradas entre abril y mayo van a disminuir debido a la llegada de lluvias dispersas en gran parte de Venezuela. Ángel Gratero, el gerente de Meteorología de INAME, explicó que las condiciones climáticas van a ir variando a mediados de mayo. El funcionario destacó que las temperaturas han estado por encima de los 32 y 33 grados centígrados en Distrito Capital y alrededor de los 39 y 40 grados centígrados en Aragua, Carabobo, Miranda, Guarico, Monaga, San Suátegui, Norte de Bolívar y regiones llaneras. El representante del INAME refirió que el calor percibido en varias entidades del país responde a distintos factores atmosféricos, como la baja nubosidad y la presencia del polvo del Sahara, que agregó e influyó en que se tuviera una atmósfera más seca de lo normal. En marzo del 2023, los incendios forestales aumentaron un 40% y en casos extremos hasta un 70%. El vuelo inaugural arribó a la pista del Alberto Carneval y a las 11 de la mañana del jueves del 12 de mayo. El avión ATR-42 de Conviasa, cuyas siglas YB-10-09 coinciden con la fecha de la Fundación de Mérida el 9 de octubre, volará los días jueves, viernes y domingos, desde y hacia la capital de la República. Para una segunda etapa, las frecuencias van a ser diarias y si la climatología lo permite, van a ser dos frecuencias al día. De tal manera que el sector turismo que va a hacer uso de estos aviones puedan venir en la mañana, regresar en la tarde y venir a Mérida todas las veces que quieran. Según el ministro de Turismo, Alipadrón, la puesta en funcionamiento de operaciones favorece el flujo de visitantes a la entidad andina, turística por excelencia. Como promoción, quienes viajen hacia Mérida obtendrán un boleto gratis para el ascenso a las montañas más altas de Venezuela. Porque cada vez que usted compre el boleto de Conviasa para venir a la ciudad de Mérida, a la hermosa ciudad de Mérida, usted podrá subir al sistema teleférico sin costo alguno. Porque el presidente ha decidido hacer un subsidio para que el pasaje vía aérea sea mucho más económico si usted viaja por Conviasa directo a la ciudad de Mérida. El aeropuerto de Mérida permaneció cerrado a las operaciones comerciales desde el año 2008, luego del accidente de un avión de Santa Bárbara Airlines, en el cual perdieron la vida 46 personas. Se estima que próximamente otras líneas aéreas comiencen operaciones comerciales en esta terminal aérea, desde y hacia la capital de la República. Jesús Chivita Lezama, quien en vida acompañó a los Leones del Caracas en todos los encuentros más significativos de la liga, será homenajeado en el campo del Estadio Universitario. Este 11 de mayo, Jesús Chivita Lezama falleció a los 104 años con una inolvidable pasión por el Grisbol y en su honor se llevará a cabo en el Estadio Universitario un homenaje a lo que fue su entrega total a los Leones del Caracas. El pasado 9 de febrero, en lo que fue su última entrevista realizada por Unión Radio Noticias, dijo, es mi pasión, es mi vida, es mi todo. Por su parte, el locutor comercial del circuito radial de los Leones del Caracas, José Chema Jiménez, expresó su tristeza ante la partida de Lezama, a quien va a recordar como ese fanático que regaló mucha energía y alegría en esas tribunas y quien aún después de 100 años todavía soplaba esa corneta con fuerza. La película Spider-Man, a través del Spider-Verso, tendrá un hombre araña con acento venezolano en su versión de doblaje latino. El artista plástico Oscar Olivares fue seleccionado para el doblaje de una de las múltiples versiones de Spider-Man, en la cinta que se estrena el 1 de junio en Latinoamérica. La película animada también marca el regreso a la pantalla de Miles Morales, el primer Spider-Man afroamericano presentado por Marvel en el año 2018. El film contará con diversas versiones del superhéroe arácnido, que han estado presentes en los cómics de Marvel, series animadas y videojuegos. Amigos, les tengo una noticia increíble que me tiene sumamente emocionado, y es que Sony Pictures me ha invitado a interpretar a una de las versiones de Spider-Man para la próxima película de Spider-Man a través del Spider-Verso. Así que este servidor oficialmente es Spider-Man, y es Spider-Man que les dejó hace tiempo comiéndose una arepa en Caracas, puede que sea parte de este gran multiverso que vamos a ver en esta gran Spider-Guerra muy pronto en CINES. A pocas semanas del estreno ya se han confirmado varios de los actores que forman parte del elenco de la esperada película. La primera entrega de la historia de Miles Morales, Spider-Man Un Nuevo Universo, tuvo una gran popularidad entre los espectadores, e incluso logró un premio Oscar en la Academia a la Mejor Película Animada. Entre el elenco que hará el doblaje en inglés está el actor Andy Samberg, interpretando a la araña escarlata, o Ben Reilly. Otro de los anuncios relevantes es la participación del actor de origen chileno, Pedro Pascal, para la voz de la Spider-Man 2099. Miles de migrantes, entre ellos venezolanos, se dirigen hacia Estados Unidos desde las fronteras de Panamá y Costa Rica, así como Guatemala y México, esperando evitar deportaciones inmediatas ante la entrada en vigencia del Título 8. Desde la frontera entre Panamá y Costa Rica, o desde la de Guatemala con México, miles de migrantes siguen su camino hacia Estados Unidos, expectantes ante el fin de la vigencia del Título 42 este 11 de mayo, con la esperanza de llegar a territorio estadounidense, sin sufrir deportaciones inmediatas, pero llenos de incertidumbre ante las nuevas medidas del gobierno estadounidense. El fin del Título 42, una norma que bajo la emergencia de la pandemia permitía a las autoridades fronterizas de Estados Unidos deportaciones de forma inmediata a los migrantes alegando razones sanitarias, ha sido sustituido por el Título 8, que también restringe el acceso al asilo, y muchos de ellos aún no conocen. Entrar en Estados Unidos después de haber sobrevivido a la selva del Darién, a la corrupción de la policía guatemalteca, a la bestia del tren de carga que muchos migrantes toman en el sur de México, o a los carteles, no garantiza el éxito del viaje, para quienes buscan una vida mejor en la tierra de las oportunidades. Muchos son detenidos y deportados, algunos se entregan con la esperanza de poder comenzar el proceso de solicitud de asilo, y otros deciden continuar su vida como indocumentados, condenados a una vida escondida, de explotación y sin derechos. López Obrador anuncia que reforzará frontera sur de México tras el fin del Título 42 en Estados Unidos. Una explosión al norte de Santiago de Chile deja nueve heridos y una persona atrapada. Y la Unión Europea pide un alto el fuego inmediato ante escalada violencia entre israelíes y palestinos. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes y necesitas saber. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que reforzará con efectivos de la Guardia Nacional la frontera sur debido a que terminará la vigencia del Título 42 que impuso Estados Unidos y que durante tres años agilizó la expulsión de inmigrantes. López Obrador aseguró que el reforzamiento militar de la frontera sur no forma parte de un acuerdo con su colega estadounidense, sino que fue una medida tomada exclusivamente por el gobierno mexicano. Nueve personas resultaron heridas y una quedó atrapada luego de una explosión causada por una fuga de gas en el nororiente de la provincia de Santiago en Chile. El hecho ocurrió en la comuna Lobar Nechea. En el sector Cerro 18 recoge Bio Bio, la coronel de los carabineros Alinson Lagarraña. Detalló que entre los heridos hay un menor de edad, uno se encuentra en estado grave y una persona quedó atrapada. La policía alemana detuvo a un sospechoso en conexión con una explosión en un edificio residencial en que por lo menos una docena de personas resultaron heridas, algunas de gravedad, informó un funcionario de seguridad. Diez bomberos y dos policías resultaron heridos en la detonación en un edificio alto en la ciudad de Ratingen, dijo el ministro del Interior del Estado de Reynania del Norte y Wexfalia, Herbert Rowling. La Unión Europea se declaró profundamente preocupada por la grave escalada de violencia de los últimos días en Israel y el territorio palestino ocupado y pidió un alto al fuego inmediato a las operaciones militares y a los lanzamientos de cohetes. Asimismo, la Unión Europea suscribió la declaración conjunta del Grupo de Munich, reunido en Berlín, y los esfuerzos de Egipto para lograr un alto al fuego inmediato. Grupo con una treintena de migrantes enviados por Texas llegó a la residencia en Washington de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, antes del levantamiento esta medianoche de una norma migratoria, por lo que el país ha llevado a cabo expulsiones en caliente en la frontera. Se trata del segundo autobús con migrantes que ha llegado en menos de 24 horas junto al Observatorio Naval, como se conoce en la residencia oficial de la vicepresidenta estadounidense. De esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales, como Altos Visión, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que le notifiquen nuestra nueva emisión. Los días lunes, miércoles y viernes. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión fue presentado por Bulevar Carnes y Licores, un mercado en primera clase, todo para su comodidad. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Tortas O'Yeli, enamoramos con cada bocado. Dog Dog, proporciona cuidados de calidad a tu mascota. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Dog Dog, proporciona cuidados de calidad a tu mascota.